Nosotros somos de Tierra del Fuego, llegamos ayer, anoche, y bueno, estamos visitando la segunda vez que visitamos Bariloche, así que nos encantó, el año pasado vinimos y así que ahora otra vez. Bien, y se encontraron ahora que llegaron con un clima bien de verano, calor. Parecido al del año pasado, pero con menos ceniza. El tema era la ceniza el año pasado, hasta la altura del año, que fue también en enero cuando vinimos. Pero ahora no, bien. El clima es muy lindo. ¿Y tienen pensado hacer alguna excursión, pasear por la ciudad? ¿Cómo han venido con su vehículo? Sí, andamos en nuestro vehículo y... Estamos recorriendo. Recorriendo. Por ahí queríamos hacer el cerro Oto que nos hicimos, el restaurant giratorio, que nos encantaría hacer, así que estamos viendo. ¿Cuántos días hace que llegaron aquí a la ciudad? Hace una semana que andamos en la zona. Estuvimos en el Bolsón, en el Ollo y en el Lago Puelo. ¿Ya conocían la cordillera? Sí, sí conocíamos. Por eso volvimos, porque está re lindo. Y encima, bueno, han tocado unos días espectaculares. Un verano realmente como pocos aquí en nuestra ciudad. ¿Cómo esto lo han podido disfrutar a través de las playas y los diferentes lugares de los lagos? Sí, la verdad que sí, estuvo bárbaro. Estuvimos en el Lago Puelo ahí y disfrutamos un montón. Están en todos lados, en las cataratas, todo lo que hay en la zona, ¿no? ¿Y ahora hasta cuándo se quedan? Hasta mañana. Y ya regresamos a Viedma para... ¿Se fueron del calor de Viedma y vinieron al calor de Bariloche? Sí, 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 la verdad que sí. La vez anterior estuvo medio fresco, pero no, ahora está bárbaro, bárbaro.